Gracias, presidente. Los cuidados paliativos son parte fundamental del ejercicio pleno del derecho humano a la salud. Es una obligación del Estado proporcionarlos mediante servicios de salud integrados y centrados en la persona que presten especial atención a las necesidades y preferencias del individuo. Los cuidados paliativos se convierten en un sistema de apoyo para ayudar a las y los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta la muerte. En 2014, se emitió la resolución 6719 de la Asamblea Mundial de la Salud, primera resolución de ámbito mundial sobre cuidados paliativos. En ella, se instó a la Organización Mundial de la Salud y a sus Estados miembros a mejorar el acceso a los cuidados paliativos como componente central de los sistemas de salud, haciendo hincapié en la atención primaria y la atención comunitaria y domiciliaria. Entre otras medidas, la resolución instó a los Estados a elaborar directrices e instrumentos sobre cuidados paliativos integrados en todos los grupos de enfermedades y niveles de atención. Mejorar el acceso a medicamentos para cuidados paliativos, mediante el mejoramiento de los reglamentos y sistemas de suministros nacionales. Promover el acceso más amplio a cuidados paliativos para los niños, recursos para programas e investigaciones sobre cuidados paliativos, especialmente en países de ingresos bajos. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que actualmente 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos. Existe una amplia gama de enfermedades que requieren cuidados paliativos. Enfermedades crónicas tales como cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, sida, diabetes, entre otras. El dolor es uno de los síntomas más frecuentes y graves experimentados por quienes necesitan cuidados paliativos. Los analgésicos opiáceos son esenciales para el tratamiento del dolor y pueden también aliviar otros síntomas físicos dolorosos, incluida la dificultad para respirar. Controlar esos síntomas en una etapa temprana es una obligación ética para aliviar el sufrimiento y respetar la dignidad de las personas. Por ello, es urgente una política sobre medicamentos que asegure la disponibilidad de medicamentos esenciales para mejorar síntomas, en especial los analgésicos opiáceos, para aliviar el dolor. Resulta de vital importancia contar con una política integral de manejo de drogas desde un enfoque de salud y de reducción de riesgos y daños. Pues mientras mantengamos una postura obtusa, cerrada y no abramos la mirada a los beneficios que puede brindarnos el acceso a medicamentos que tienen como ingredientes activos este tipo de sustancias que se siguen satanizando y se consideran prohibidas, todos perdemos. Pues seguimos negando a las personas el acceso pleno al ejercicio de su derecho a la salud y a tener una buena calidad de vida. El dictamen que hoy discutimos se deriva de una iniciativa suscrita por un grupo amplio de diputadas y diputados encabezados por el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba el 28 de agosto de 2019. Si bien la propuesta original buscaba crear una ley de cuidados paliativos que abordara el tema de forma específica de tal manera que pudiéramos contar con una regulación ordenada y sistemática en materia de cuidados paliativos y manejo del dolor, luego del estudio de la propuesta se determinó fortalecer el título octavo bis de cuidados paliativos a los enfermos en situación terminal de la Ley General de Salud. En ese sentido, es de suma importancia destacar que este dictamen se alinea con las directrices internacionales que hacen un llamado a promover de manera especial los cuidados paliativos para la infancia y fortalecer el acceso a los medicamentos y atención que se requiere. Por ello, y muchos otros motivos más, es que Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Es cuanto. Muchas gracias.